Buenos días, queridos niños y niñas del séptimo de básica. El día de hoy, en la clase de proyectos escolares, realizaremos las carátulas del segundo quimestre, de la unidad 4 y el organizador de los temas. Para el organizador de los temas, es muy importante que usted colabore y sobre todo que usted me comente un poquito qué es lo que le gustaría trabajar y qué artículos tiene en casa. Pero las ideas van a ajustarse a los materiales que cada uno tenga. Bueno, para la primera actividad, nosotros vamos a realizar la carátula del segundo quimestre. Si usted tiene el archivo digital, porque nosotros trabajamos con archivo digital también del anecdotario, usted lo va a hacer de igual manera en digital. Y si usted tiene el archivo físico, es decir, un cuadernito, usted lo va a trabajar en el archivo físico. La primera vamos a trabajar en lo que es carátula del segundo quimestre. ¿Ya? Por lo tanto, le voy a pedir que realice un margen, un borde. Habíamos visto con usted algunos tipos de bordes, ¿no? Muy, muy llamativos. Bueno, ahí vamos a trabajar, vamos a ubicar segundo quimestre. Si usted gusta, incluso podría decorarle, podría realizar algún dibujo. Me gustaría ver mucho su creatividad. Con la temática de dependencias de la casa. Esta unidad vamos a trabajar sobre las dependencias de la casa. ¿Sí? Ayúdeme, Valentina, no le veo la cámara. Ubiquese frente a la cámara, por favor. Ayúdeme activando cámaras, chicos. Yo no les puedo detener con las cámaras apagadas. Aquí está una persona sin nombre. Le voy a retirar si no cabe el nombre. O me activa la cámara. Profe, ¿podemos hacer eso en digital? Si usted tiene el anecdotario digital, usted lo puede hacer digital. Pero si usted lo tiene en físico, lo hace en físico. Ya, procederá. Perfecto. Muy bien. Voy a observar su trabajo. La carátula del segundo quimestre es súper sencilla. Ya depende de usted la decoración. Y no creo que me gane, pero tratemos de hacer lo más pronto posible, ¿ya? Si usted gusta hacerle un borde con ondas, con otro tipo de acabados, lo puede hacer o utilizar reglas. Ya acabé. Como usted guste, ¿ya? Para la carátula de la unidad 4, ingrese al link, por favor. Le acabo de compartir el link con el rompecabezas de la carátula. Entonces, usted va a armar la carátula. ¿Sí? Una vez que tiene armada la carátula, va a copiar en su cuadernito la fecha de inicio, la fecha de finalización, el valor y la frase. ¿Listo? Para eso también, chicos, por favor. Si usted tiene en otro cuaderno y no desea realizar este rompecabezas, no hay problema. Como ya hemos realizado en algunas otras materias, pues usted ya tiene aquí el modelo. ¿No, chicos? Entonces, por favor, ahí lo puede ir adelantando y ya puede realizar sus carátulas. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Le voy a dar unos minutitos para que usted lo vaya terminando. Si desea compartirme, igual lo puede hacer. Profe, yo como voy a ser digital, se me va a acabar la cámara. Profe, ya acabé. Ya acabé las carátulas. Perfecto. Si va a ser digital, sí, no hay problema, ¿no? Si ya terminó las carátulas, entonces vamos a realizar el organizador de los temas. Para el organizador de los temas y necesito toda su atención, así que vamos a tratar de terminar lo más pronto posible. ¿Ya? ¿Listo? Bien, si desea realizar este rompecabezas, lo puede hacer y si no puede copiarle del cuadernito, no hay problema. Los rompecabezas nos ayudan muchísimo a relajarnos. ¿Sabía? También nos ayudan a la concentración, a la atención, porque usted tiene que percatarse de los detalles. Bien, chicos, le voy a dar su tiempo para que usted pueda terminar la carátula del segundo quimestre y la carátula de la cuarta unidad. ¿Ya? Y me va a ir compartiendo pantalla si usted ya, si está trabajando en el rompecabezas, si lo está armando, me puede compartir la pantalla también. Venga, profe, ya hice mi carácter del segundo quimestre, ya hice la de la unidad. Perfecto, si ustedes están trabajando de forma digital, también, perfecto, usted que lo tenga ahí registrado, me encanta. Muy bien. ¿Qué hago aquí, profe? Perfecto, ahí vamos a anotar unidad cuatro y vamos a poner los temas de la unidad. Primero, como ya le había comentado, nosotros vamos a trabajar mucho con lo que son dependencias de la casa. Pero, denme un minutito que ya lo vamos a elaborar. Muy bien, Jesús, perfecto. Bien, si alguien más está trabajando de forma digital, que me pueda compartir pantalla. Yo, pero espérame un ratito. Profe, yo estoy recién haciendo el segundo quimestre. Uno. Yo ni empiezo. Profe, mira, ya le comparto. ya del segundo quimestre lo estás haciendo en Word. El primer quimestre igual lo tenías en digital. Sí, todo. Es que yo no tengo, bueno, yo hago todo en digital. Ya mi vida, porque tendría que subir en todo el archivo completo, ¿no es cierto? Bueno, ahí está muy bien. Y la carátula también, por favor, David, si le arma o el rompecabezas, ¿sí? O lo pone digital. ¿Alguien más que desee compartirme la pantalla si lo tiene digital? Sí. ¿Por qué lo hemos realizado así? Porque hay personas que prefieren digitalizarse. Sí, está bien. En el caso de que para el segundo quimestre se regrese presencial a los chicos que tenían digital, ahí les voy a pedir que adquiera un cuadernito para trabajarlo físicamente en el colegio, porque no podemos traer el dispositivo electrónico a clases, ¿verdad? Listo, muy bien, chicos. Excelente. Bueno, mientras usted trabaja, por favor, le voy a dar unos minutitos y vamos, chicos, terminando. Entonces, si a usted de pronto le faltó algo por hacer, no se preocupe, le voy a dar más tiempo al final. Por el momento, nosotros vamos a realizar el organizador. ¿Listo? La carátula del segundo quimestre de la cuarta unidad ya la tenemos, pero ahora vamos a realizar el organizador de los temas. para esto necesito que usted se ubique en una nueva hojita. Si usted está trabajando de forma digital, pues lo hace de forma digital. Y ponemos unidad 4, bueno, ahí con su cero gráfico, ¿no? Listo. y vamos a ir detallando. Primero, que como le había comentado, por favor, en esta unidad vamos a trabajar lo que es decoración para las dependencias de la casa. ¿Ya? ¿Cuáles son las dependencias de la casa? Es algo que aprendimos en primero de básica, me parece, ¿no es cierto? La salita, la cocina, el comedor, las habitaciones, el baño, la bodega, el garaje, las dependencias que forman parte de nuestra casa. Para esto, nosotros vamos a realizar algunas actividades. Va a dejar un espacio de unas dos líneas entre actividad y actividad para detallar los materiales con los que podríamos elaborar. Recuerde, recuerde, nosotros trabajamos del anecdotario, ¿verdad? Y usted en el anecdotario debe tener materiales, procedimiento, el nombre, el gráfico y todo lo correspondiente al tema. Pero, si usted desea hacerlo de forma práctica, lo puede hacer y para eso detallamos los materiales. Si usted no cuenta con un material, todos los materiales son adaptables. Es decir, estas actividades no se hacen con un solo material. Valentina, se ubica por favor frente a la cámara. Valentina. Yo le he traído algunas propuestas. ¿Sí? Usted me puede decir, profe, podemos hacer esto, profe, yo tengo la idea de esto. ¿Sí? Vamos a ver. Le tengo un ejemplo aquí, por ejemplo, el servilletero de Cidís. ¿Sí? Profe, mi abuelita hizo... Para la dependencia de la cocina, levante la manito mi vida. ¿Qué pasó, David? Profe, igual, mi abuelita igual hizo un servilletero de Cidís y... O sea, podemos hacer como este. Maravilloso. Ahí podemos tener incluso otro tipo de material. Ahí, profe. Si usted dispone de algún otro tipo de material, lo podemos hacer, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver. Déjele un espacio de dos líneas, por favor, para poder ubicar los materiales. ¿Ya? Otra de las actividades para el baño. Vamos a hacer por dependencias, ¿no? Este sería para el comedor, para el baño, porta papel higiénico. ¿Ya? ¿Sí? Este porta papel se lo puede hacer con un sinnúmero de materiales que vamos a detallar. Por favor, usted vaya ya idealizándose un poquito. Para las habitaciones, estas son sugerencias. Si usted tiene alguna otra sugerencia, alguna otra idea, me avisa. ¿Listo? Para las habitaciones, Esther cuelga puertas. ¿Listo? Está el comedor, el baño, las habitaciones. Tenemos cocina, tenemos la sala, ¿no es cierto? Le dejo ahora, este momento, dos minutitos. Si usted tiene alguna idea, me puede compartir, por favor. ¿Sí? Si usted tiene alguna otra idea, si usted ha elaborado alguna otra actividad, si usted tiene de pronto otra idea para la dependencia del baño, ¿sí? o terminamos con las actividades del día de hoy. Y recuerde que se pueden realizar con cualquier tipo de material, ¿no chicos? Listo. Bueno, entonces continuamos, ¿ya? Si usted tiene alguna otra idea, me comenta nomás. Bien, tenemos aquí el portallaves, portallaves, que sería para el ingreso, para la sala, para de pronto donde usted se organizó la cocina, de pronto, ¿no es cierto? Y el escurridor de jabón, escurridor de jabón, ¿ya? Entonces, vamos ahora sí a especificar un poquito los materiales que va a necesitar o que podría utilizar, pero, si usted no cuenta con estos materiales, no se preocupe, son adaptables, ¿sí? Para el servilletero de CDs, ¿qué vamos a necesitar principalmente? CDs, pero si usted no tiene, puede ser cartón, goma, silicona, ¿ya? Ahora, lo que importa es que usted aproveche el material que dispone en casa, que ya no use algún objeto que lo disponga para estas actividades, ¿ya? Yo le pongo algunos ejemplos. Aquí se me olvidó la tijera, por supuesto, la tijera. Bueno, ahí sí ya, depende cómo usted vaya a decorar o con lo que tenga, puede ser pinturas, pueden ser témperas, pueden ser stickers, pueden ser recortes, pueden ser lo que usted disponga. El porta papel higiénico, los que yo le voy a sugerir, ¿no? van a utilizar con reciclaje de botellas plásticas, pero si usted no tiene, puede usar Fomix, si usted tiene Fomix, puede usar silicona, ¿sí? Si usted no tiene silicona, puede usar scotch, scotch o masking, o la cinta de embalaje, todo lo que se le ocurra, puede utilizar, ¿ya? Igual, para la decoración ya quedará de acuerdo a lo que usted disponga, lo que usted tenga, témperas, pinturas, acrílicas, puede utilizar stickers, impresiones, lo que usted quiera, incluso esmaltes de uñas, ¿sí? Las cuelgapuertas puede utilizar lo que es Fomix, cartón, puede utilizar hojas, revistas o cartulinas, las hojas de reciclaje puede ser, ¿no? Goma, tijeras, etcétera, 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 ¿ya? Bueno, ya depende de lo que usted tenga en casa. La parte práctica sí es opcional, pero la parte teórica usted la tiene que ir presentando semana a semana para el portallaves. El portallaves sí lo podemos realizar, depende de los materiales que usted tenga, se me ocurre de pronto usted tenga corcho, de pronto usted tenga unos pedazos de madera, de pronto usted tenga unos pedazos de cartón, unas cajitas, unos frascos, todo lo que usted tenga sirve, ¿sí? Todo lo que usted tenga sirve, frascos, cartón, botellas, lo que usted tenga sirve, ¿ya? silicona, incluso esto podemos hacer con ganchos, sí, lo podemos hacer también con ganchos, con lo que usted tenga. El escurridor de jabón, puede ser una botella de shampoo, obviamente tiene que estar vacía, si se le termina, guárdela, ya guárdela, puede ser con algún envase, envase plástico, con lo que usted tenga, tijeras, tijeras siempre, silicona o goma, sí, lo que usted tenga en casita no sirve, ¿ya? Perfecto. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿usted de pronto tiene alguna otra actividad? Sí, profe. ¿Cuál sería? A ver, una sugerencia, de pronto desea hacer algo, me diga, no, es que a mí me gustaría hacer una lámpara, por ejemplo, hay unas lámparas que se hacen muy bonitas con lámpara. Profe, yo quisiera hacer ahora algo de comida, así como el estilo de comida. bueno, bueno, muy bien, perfecto, ahora vamos a trabajar las dependencias, pero de pronto en la próxima unidad ya podemos enfocarnos un poquito más a lo que es la preparación, perfecto. Bueno, chicos, esto es lo que hemos trabajado el día de hoy, carátula del segundo quimestre, carátula de la unidad cuatro y el organizador con las actividades que tenemos previstas o programadas para el parcial, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Vaya reuniendo los materiales si usted desea hacerlo práctico, tiene algunos días de descanso, por favor, aproveche y disfrute para encontrarnos la próxima semana con todas las ganas y el entusiasmo, ¿ya? Muy bien, chicos, excelente, excelente día, muchas gracias. Ah, le tomo una capturita, por favor, a su trabajo. A ver, bájale un poquito, David, para ver. Ya, pero tiene solamente el servilletero y el resto. No, es que el profesor me está demorando porque estaba poniendo algunos efectos. Ya, a ver, chicos, vamos, ayúdenme, por favor. ¿Puedo compartir el organizador, por favor? Claro que sí. Perfecto, bájale un poquito, por favor, ya, en PowerPoint. Perfecto, ahí sí lo tiene digital. Muy bien, bueno, listo, ¿alguien más? Prueba de compartir el organizador por tu mano. Ya, mi vida, listo, le comparto entonces, por favor. Muchas gracias, chicos, que Diosito les bendiga.